¡Suscríbete! 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 ¡Genial, Tío Goss! ¡Nos encestas al hilo! ¡Se les llama anilladas, Otus! ¿Los molesto? ¡Lo siento, caballín, mi amigo del alba! Oye, caballín, te veo. ¿Me puedes dar mi herradura, Otus? ¡No! No temas, Tío Goss. Se primeros auxilios. ¡Médico, guarda a ti mismo! ¡Ah, Goss, no! La puedes deformar, esto es calzado, no un juguete. Oh, hola, Wenny. Hola, caballín, te traje unos cubos de azúcar. ¿Alguien mencionó cubos de azúcar? Justo lo que necesitas, Otus más calorías. ¡Sí, Otus! Caballín, ¿me harías caballito? Lo siento, Wenny. Goss es mi propietario y es el único que me puede montar. ¡Claro! Lo que explica mi larga historia de problemas crónicos de espalda. ¡Muy bien, muy bien! Todos sabemos que estoy ligeramente gordo. ¡No es noticia! ¡Ay, ay, ay! Un mil perdones. Ali Ali está meramente persiguiendo el sueño americano de una obscena riqueza al entregar el periódico matutino. ¡Periódico matutino! ¡Son las 2 de la tarde! Corrección, por favor. La hora correcta es 2-0-3. ¿Los regordetes caballeros estarían interesados en un reloj más confiable? ¿O posiblemente el gran cuadrúpedo quisiera comprar una herradura de la suerte? Herradura de la suerte. ¡Ah, un minuto! ¡Esta es mía! Acabas de recoger la del césped por allá. Buen intento, Ali. ¿Qué hay? Un consumidor educado. ¡Un bailando! ¡Son luchas, idiota! ¡Escuchen! El campeonato derby Wrecking Ball ofrece a los concursantes una bolsa de un millón de dólares. ¡Bolsa de un millón de dólares! ¡Bolsa de un millón de dólares! Voy a comer una bolsa muy elegante. ¡Caballín! ¡Tú vas a competir en esa carrera! ¿Yo? ¿Ese garañón dientón tiene... experiencia en carreras? Bueno, ¿no? ¿Dientón? ¡Pero podría! ¡Mira qué tono muscular! Olvida, locos. No tengo oportunidad con esos pura sangre. ¡Pero caballín! ¿No eres tú pura sangre? Obviamente no conociste a mamá. ¡Pero por Dios, caballín! ¡Piensa en todo ese dinero! ¡Piensa en esa bolsa! ¡Correrías, por favor, caballín! ¡Por mí! ¡No! ¡Por mí! Debes estar bromeando. ¡Por mí, viejo amigo! ¡Oh, está bien! ¡Sí! ¡Pero si gano, quiero dedicarme a procrear! ¡Hecho! ¡Vengan a la emoción en Tumble Downs! ¡Carreras de pura sangre! ¡Videos de carreras! ¡Selección simulada! ¡Diversión familiar! ¡Escuchen amigos! ¡El martes es noche de damas en el salón de los estribos! ¡Gana, diviértete y disfruta del show! ¡Tumble Downs! Tumble Downs fue presentado por la Comisión de la Unión Estatal y la Corporación Stigmore. Tumble Downs. Pesaje. ¡Cincuenta! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, qué insulto para mí ya! Diminuta y miserable autoestima. ¡Cincuenta! Maldigo mi historia familiar de muslos y traseros gordos. El objetivo es correr el caballo, no matarlo. ¡Muy bien! Estoy un poco pesado. Yo diría obeso para ir al punto, pero el punto es que eres demasiado gordo para participar en la carrera. ¿Y? ¿Qué hago? ¿Encuentro un Yoki más ligero? Sin ofender, pero para que este caballo tenga una oportunidad, tendría que encontrar un Yoki que sea más ligero que el aire. Sin ofender. ¡Canalla, gracias! ¡Ligerísimo! ¡Ligerísimo! Bienvenidos a Tumble Downs, damas y caballeros y niños en edad de apuntar. Estamos casi listos para comenzar la última carrera en un famoso día de verano. ¿Qué es esto emocionante? Alie está temblando. ¡Yo también! ¡Tú siempre estás temblando, Otus! ¡Eres gordo! Porque tengo un problema glandular. ¡Ah, helado! ¡Miren! ¡Aquí viene caballín! ¿Qué les parece, Cos? En verdad tiene ideas tontas algunas veces. De hecho, una vez él... Pero bueno, él no le habla a un globo. ¿No se ve muy apuesto caballín de negro? No puedo ser negro. Soy una persona primaveral. ¿Por qué parece un huevo ese jockey? Permiso, perdón. ¡Muévete, Wendy! Pensé que serías el jockey de caballín. Encontré a alguien más que lo hiciera. ¿Y por qué no yo? ¡Atención, por favor! Acercándose a los arrancaderos del Campeón Invicto. ¡Requis! ¡Ahora observen la carrera! ¡La carrera se ve muy bien! ¡Caramba! ¿Tú crees que tenga oportunidad, Ali? ¡Ali! ¡Apuestas! Y ahora los caballos se están alistando. Wrecking Ball está en la puerta 5 y el misterioso caballo caballín está en la puerta 6. ¡Oh! No hay mucho espacio aquí, no. Hola, debe ser Wrecking Ball. Soy caballín. Oye, ¿qué te pasa, hermano? ¿No puedes hablar? ¿Quién dejó entrar a esa mula de cargo? ¿Mula de carga? ¿Pueden creer esto? ¡Corre! ¡Caballín, corre! ¡Oh! ¡Claro! Y entrando a la primera vuelta, tenemos a Wrecking Ball a la delantera, seguido por Sweepersenche. 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 Vaca, Polosata y Pacol, Bolton Domi en la última posición, Caballín. ¡Oye, Vaca Jean! ¡Esas patitas no te salvarán de ir al rastro! ¡Mi nombre es Caballín! ¡He visto caballos más veloces que tú en los caballitos de la feria! ¡Ese asno me está poniendo de malas! Oye, ¿podrías dejar de votar por todas partes? ¡Me tienes todo estático! ¡Caballín nunca me hará millodario con este ritmo! ¡Lo puede lograr, Ghost! ¡Puedo ver la determinación en su noble perfil! ¡Qué maravilla de carrera, señoras y señores! ¡Esto es muy emocionante y enforcer a mi predicción! ¡Se mostró a los ángeles, Macoy y Ghost! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Por qué se detuvo?! Una situación inesperada. ¡Ay! ¡Creo que se trató algo! ¡Caballín se ha quedado! ¡Cayó el último y creo que no pedimos tasa en mi hermano! Marcado rápido, Colmena. ¡Flexión! ¡Flexión! ¡¡Vamos! ¡Brecking Ball continúa al frente y llegue! ¡Hora, Chiavalesos se están quedando! ¡Pero esperen! ¡Aquí viene Caballín! ¡Caballín se está recuperando rápidamente! ¡Caballín se está recuperando rápidamente! ¡Caballín! ¡Con permiso! ¡Atras! ¡Atras! ¡Dónde paso! ¡Desdige! ¡Está en la estonda! ¡Quierro lugar! ¡Quierro lugar! ¡Fuerro lugar! ¡Tercer lugar! ¡Eso es como el forzón negro! Si es una película que incluía un ejército de molestas abejas, sí. ¡Caballín se acerca rápidamente! ¡A un lado, campeón! ¡Voy a pasar! Es el pequeño vacayín peludón. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta estar en segundo lugar? Soy caballín. Pero ahora que lo mencionas, la vista desde aquí atrás deja mucho que desear. Largo, maldita mula. Wrecking Ball jamás será vencido. ¡Ah! ¡Nombre es... caballín! ¡Desintegrate a doggy! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Caballín! ¡Caballín entra en la pista! ¡Es en la pista! ¡Lo perdí de vista por un momento! ¡Espera! ¡Caballín está de nuevo corriendo! ¡A la punta! ¡Y está muy adelantado! ¡Muy adelantado! ¡Colmena, denme un empujoncito! ¡Caballín amenaza con correr maravillosamente! ¡No puedo creer! ¡Yo voy a ser millonario! ¡Finalmente podremos pagar mis clases de teatro! ¡Ay, bien, no, tú! ¿Para qué aprendas a ser más dramático? ¡Basta un octavo de milla y ganará caballín! ¡Pero espérense! ¡No tiene caballín! ¡No hilft, Drop! ¡Ay, bien, no, tú! ¡No tienes de estas mar acciones! ¡Yo te estaba contigo! ¡Lo 130! ¡Broesa! ¡Vuelta más dia! ¡No hay伝élse! ¡El flujo! ¡Subtorến! El flujo! ¡Caballín الأ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!